El mundo no es un arco iris y nubes rosas, es un mundo malo y muy salvaje, y no importa que tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejarás y permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida, pero no importa que tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando, ¿cuánto resistirás? Y seguirás avanzando, así es como se gana, y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie, los cobardes lo hacen y tú no lo eres, tú eres mejor hijo. Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer, dime eso lo que prefieres, si tienes la opción de tener o temer. Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré, un día me dices me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te gané, yo quise todo porque te quedarás, ahora lo pienso y con qué me quedé, tiempo perdido quizás lo he ganado, de echarte de menos a decirte che, lo siento, por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte estaría feliz, reviento, porque a veces ni yo me entiendo, cómo voy a entender lo nuestro, si nunca te entendí ni a ti. Yo sé, que no importarme el pasado, que antes me mataba, solo es crecer, que nunca hemos sido dos, ya que contando el miedo si éramos tres, porque somos tan iguales que si tú te vas yo me voy también, el fallo es tener un problema y nunca aprender, si vas a quedarte que sea conmigo, si vas a correr que sea por el filo, sé que el futuro no estaba delante, ahora sí me di cuenta que está contigo, ya gané el tiempo y no está perdido, yo nunca recuerdo, pero al olvido, existen más cartas que nunca se dieron, porque ya le cuento, porque ya he escrito, lo siento, por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte estaría feliz, reviento, porque a veces ni yo me entiendo, cómo voy a entender lo nuestro, si nunca te entendí ni a ti, porque tus aciertos dirán dónde estás y tus fallos tan solo por dónde ir, de qué me vale la cantidad si solo la intensidad va a hacerme feliz, antes de hacer lo que va a destrozarnos, prefiero salvarte y hacerte a ti, ya no comprendes que no puedo darte aquello que no tengo y no vivir en mí, lo siento, por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte estaría feliz, reviento, porque a veces ni yo me entiendo, cómo voy a entender lo nuestro, si nunca te entendí ni a ti, tú siempre decías que nunca te irías y no querías bien, no luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder, si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer, dime solo qué prefieres si tienes la opción de tener o temer.